Después de que hace unos días Lindsay Lohan le coqueteara a Liam Hemsworth por medio de Instagram, ahora ya se sabe si él está interesado o no en conocer y entablar una relación con ella. En pocas palabras, la bateó. Dicen que, bueno, si bien Liam no ha abordado públicamente el tema de acuerdo con una información divulgada a un medio estadounidense, él no tiene ninguna intención de entablar una relación con la polémica Lohan. Aunque Liam y Lindsay comparten la vida artística, las probabilidades de que se encuentren o conozcan en realidad son muy pocas. Esto dijo la fuente y, bueno, Liam y Lindsay están en dos mundos completamente separados. Tal vez la vean en una fiesta o en un evento de Hollywood algún día, pero las posibilidades de que tengan algo son escasas o, mejor dicho, ninguna. En el mejor de los casos, esto reveló la fuente.